Vemos el programa hablando de la inseguridad y muchos famosos hicieron sus descargos en las redes sociales y esto dijeron. La creciente ola de inseguridad, violencia y muerte llevó a muchos famosos a expresar su preocupación y miedo tanto en los medios como en las redes sociales. Un dato concreto, según la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires, desde que se flexibilizó la cuarentena ya hubo más de 1.600 robos a comercios, sumados a la gran cantidad de asaltos en domicilios particulares. El caso del jubilado que actuó en defensa propia y mató a uno de los cinco delincuentes que entraron a su casa a robar en Quilmes, desató el estallido en las redes. La China Suárez posteó, qué difícil vivir en un mundo en donde un jubilado se defiende, pelea por su vida y va preso. Qué triste que encierren y culpen a las víctimas y dejen libres a los que hacen las cosas mal. Entre miles de mensajes de apoyo, la periodista Nancy Pasos la cruzó diciendo, el jubilado es una víctima pero se convirtió casi en un asesino. Por el mismo caso, Juana Viale se mostró enojada. Me da un poco de bronca cuando fueron a velar, no a velar, a enterrar al ladrón, al caso del jubilado, que había tres cuadras de autos haciendo el velatorio. Me parece como medio que me pone un poquito, me dan ganas de putear pero no lo hago. Nicole también se mostró indignada. ¿Qué hay que esperar? ¿Que te roben todo? ¿Que te peguen ellos el tiro a vos? No entiendo cómo esperan que funcione para que esté bien hecho dentro de todo lo pésimo de que te entren a robar y te violen en tu propia propiedad. También se hicieron oír el DIPI, Natalie Weber y Cintia Fernández, que fue a fondo. Algunos fiscales deberían estar adentro con los chorros. A mí, la verdad, digo uno menos. ¿Qué querés que te diga? ¿Uno menos? Sí. ¿Cómo uno menos? ¿Un delincuente menos? Porque yo ya pasé robos, pasé la sensación y ver un arma en mi cabeza, pasé la sensación de que entraron a mi casa, pasé la sensación de que estuvieron por entrar a mi casa con mis hijas y sola y no tengo lástima por la persona que está ahí, perdón. Frente a esta ola de inseguridad, los famosos expresan públicamente el temor que siente gran parte de la sociedad. Y son visibles sus opiniones, obviamente, porque son famosos, ¿no? Pero a todos ellos también les pasaron cosas. Por supuesto. Así como contaba Cintia, podemos contar todas nuestras experiencias. Todos tenemos alguna horrible para relatar y bueno, a veces son muy cuestionados también por las cosas que dicen porque son figuras públicas. Pero bueno, es lo que siente mucha gente y es lo que le pasa a cada uno de ellos.